Nosotros, los gobernadores departamentales de Guatemala, a la comunidad nacional e internacional, hacemos saber. Nosotros, los 22 gobernadores representantes del gobierno departamental de la República de Guatemala, nos solidarizamos con las decisiones tomadas por el señor presidente constitucional de la República en defensa de la soberanía de Guatemala y la dignidad de una nación libre e independiente. Que reconocemos que el señor presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y representante de la unidad nacional y de los intereses del pueblo de Guatemala, según lo versa el artículo 182 de la Constitución Política de la República. También basados en la Constitución Política de la República, menciona que son funciones del señor presidente de la República en el inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de nuestra nación. En el inciso B, promover a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. En el inciso C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con el carácter de comandante, jefe general del Ejército, con todas las funciones y atribuciones respectivas. En el inciso D, ejercer el mando de toda la Fuerza Pública. En el inciso N, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. En el inciso O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad como la Constitución de nuestra política lo ordena. Por lo tanto, este foro de gobernadores de la República de Guatemala hace saber que celebramos que el señor presidente de la República ejerce su cargo en total plenitud de autoridad. Misma que no puede ser limitada por agentes extranjeros que con el pretexto de un mandato mansillen derechos elementales de la dignidad de una nación. Que la Constitución Política de la República de Guatemala debe respetarse y hacerse respetar. Instamos a las diferentes instituciones de gobierno que se sumen en solidaridad y apoyo al señor presidente constitucional de la República. Que con este precedente, en estos días, el señor presidente de la República nos enseña que la libertad no sólo se celebra, sino que también se gana todos los días por las decisiones valientes de sus dignatarios y el apoyo de su pueblo. Finalmente, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, consideramos pertinente que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala informe sobre los aportes monetarios recibidos y el destino de esos recursos, producto de los impuestos de los contribuyentes extranjeros. Por una Guatemala soberana, libre e independiente, Foro de Gobernadores de la República de Guatemala, septiembre de 2018.